Las personas que, como yo, han basado por esta situación de ciberbullying, de acoso cibernético, les digo que sean fuertes, que crean en ellos, que crean en sus capacidades y en cada cosa que vinieron a este mundo a hacer, que no importa cuántas críticas les hagan los demás, que no importa cuántas veces les digan que ustedes no son suficientes, deben amarse a sí mismos, verse al espejo y sentirse suficiente para ustedes mismos. El amor propio es la base para contrarrestar el ciberbullying. Muchas gracias, Laura.